¿Van a ser diferentes los requisitos de cada compañía de seguro para poder escribirte una póliza? Las pocas compañías que sí están escribiendo en la área en el seguro de la Florida tienen sus propios requisitos, sus propias áreas que sí quieren hacer y que no quieren hacer. Y no estoy hablando necesariamente del lugar o del local de donde queda la propiedad, sino el año de la casa, el tipo de techo, cuándo se cambió el techo, si en este zip code, por ejemplo, si quieren negocio en ese zip code. Entonces sí, a veces uno puede llamar a su agente y la gente le dice, mira, no hay otra opción más que esta. Y tal vez sí, tal vez el vecino tiene compañía ABC, pero tal vez esa persona ha tenido esa compañía por mucho tiempo o la compró cuando en ese instante sí estaba ofreciendo cobertura para esa área en particular y ya hoy por hoy no existe.